En el oper, con su bolso de piel marrón, y sus zapatos de tacón, y su vestido de domingo. En el oper, se sienta en un banco del andén, y espera que llegue el primer tren, veñando el abanico. Dicen en el pueblo, que un caminante paró, su reloj, una tarde de primavera. Adiós amor mío, no me llores, volveré. Antes que, de los auses caigan las hojas, piensa en mí, volveré por ti. Pobre infeliz, separó tu reloj infantil.